¿Qué es la empresa de negocio? El día siguiente me desmayaba y me quedé cuatro semanas sin poder mover. Recuerdo que las siguientes semanas mi gran reto del día era hacer la lista de la compra o conseguir hacer una llamada o incluso sacar a pasear el perro era una gran odisea. Todo esto me hizo reflexionar mucho. En mí se cumplieron muchos tópicos. Cuando a veces te dicen cuidado, llevas un ritmo muy elevado, vigila, te va a afectar la salud. Pues en realidad sí que pasó. Perdí cualquier movilidad y cualquier posibilidad de razonamiento. Hoy os quiero transmitir un mensaje y es que estas cosas pasan. No somos superwomans y que es verdad que no hace falta que lleguéis a ese límite. Por suerte, con el tiempo me dediqué a otras cosas que me hacían feliz sin tener que afectarme a mi salud y se cruzó una persona en mi vida que me ayudó tanto a nivel personal como a nivel profesional y que me ha hecho involucrarme en un proyecto apasionante que estoy ahora, que se llama La princesa del desierto. La princesa es Sonia Macías, una mujer que va a correr mil kilómetros por el desierto en 20 días para reivindicar el papel de la mujer en el deporte y en la vida. Sonia quiere perseguir su sueño en base a una filosofía que es que somos nuestros pasos y que todas nosotras podemos crear nuestro propio camino con nuestro paso a paso. Y os invito a que vosotros queréis nuestro camino pasito a pasito. Gracias.